Hola que tal bienvenidos el día de hoy vamos a hablar acerca del agua Perrier esta agua que sin duda alguna pues es de las favoritas a nivel mundial y que distribuye actualmente la empresa también francesa Nestlé. Fíjense que al sur de Nîmes unos 15 kilómetros de la Roma francesa junto a un pueblo de Bergués se encuentra una región llamada la Garriga de Nîmes una llanura calcárea del Cretácico donde abundan los arbustos tupidos ejemplos pues obviamente de la vegetación mediterránea. Al sur de esta llanura se encuentra la falla de Nîmes origen del manantial del agua gaseosa de la mundialmente conocida agua carbonatada Perrier que tenemos aquí enfrente. Esta zona formada durante la era secundaria está fracturada y por esas fracturas se filtró el agua de la lluvia mineralizándose. En esa misma época gases de origen volcánico brotan desde los bordes del manto terrestre por las mismas fallas que la fracturación de la corteza ha provocado. Agua y gas se unen y siguen ascendiendo para surgir en afloramientos burbujeantes. Así es que bueno pues ahí tenemos un poquito del origen precisamente del manantial de Perrier. Y bueno pues en esta icónica botella de color verde a mi parecer una de las más bonitas que hay. Yo creo que esta si es tan reconocido a la distancia que no hay manera de que te confundas. Y bueno pues simplemente sinónimo de pues un poco de glamour de aguas caras y que además pues funciona muy bien. Hace muy poco hablando con una conocida le ofrecí agua mineral de una marca nacional y bueno me dijo que pues las aguas minerales no le gustaban que solamente la de Perrier y eso porque la burbuja era muy pequeñita. Y efectivamente es así o sea la burbuja es una burbuja petillante muy parecida a la que te puedes encontrar en los vinos espumosos de doble fermentación de método tradicional. Y por eso es que ha ganado pues tanta reputación. Y bueno pues aquí en la etiqueta obviamente el logotipo ya sumamente reconocible de Perrier. A un lado agua mineral natural reforzada con gas de la misma fuente ok del mismo manantial. Del lado derecho viene en portugués, del lado izquierdo viene en español y bueno pues una contraetiqueta muy pequeñita que prácticamente no se deja leer. Embotellada en el manantial y bueno pues ahí vienen algunos datos de deposita el envase vacío en la basura y cosas en ese sentido. También viene me parece la composición química casi no logro verla pero creo que sí y bueno pues ya hay una presentación pues bastante larga de estas botellas. Esta es de 330 mililitros básicamente 11 onzas si no me falla el cálculo pero también encontramos las de 700 mililitros que son botellas muy clásicas. Bueno pues hasta ahí tenemos el agua Perrier, una de las aguas gasificadas pues más importantes a nivel mundial. Salud para todos.